¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Por favor, por favor, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Te juro que no sabía absolutamente nada, Chuli! Dame una oportunidad más, te juro que no... ¡No, pero estaba todo bien! ¡Sí, pero yo le hablé bien claro, señor! ¡Síntale la última oportunidad! ¡¿Tú sabías bien claro era esto?! ¡Síntale, tranquila, tranquila! ¡Por favor, no graben, por favor! ¡Sí, por favor, señorita! ¡Ándalo! ¡Cárlito, yo sabía algo de esto! ¡No, no, no! ¡Ni yo tampoco! ¡Por eso te digo! ¡Usted me pidió una marinera y estaba todo bien! ¡Es una sorpresa! ¡Por favor, no grabe, señor! ¡Oye, déjalo, está grabando! ¡Déjalo, está grabando! ¡Amigo, amigo, no grabe! ¡No grabe, no grabe! ¡No grabe, no grabe! ¡No puede grabarte, hermano! ¡La película, eh! ¡Cárlitos! ¡Ya está bien! ¡Ya, mil disculpas! ¡Muy encandalosa es la pincecita collina, hermano! ¡Para tranquilizarnos un poco! ¡Sí! Después de esta lina marinera ¿No tendrás por ahí algo de Evayón? La más grande de nuestro país ¿Ustedes quieren Evayón? ¿Quién quiere escuchar a Evayón? ¡Todo, todo, todo! ¿Quién quiere escuchar a Evayón, señora? ¡Evayón! ¡Vame, señorita! ¡Pero pobre que lo pueda pasar! ¡No, no, no! ¡Evayón va a cantar para ustedes con mucho cariño! ¡A ver, por favor! ¡La verdadera, la única y la original! ¡Se mueve a repetir! ¡Yo rompo esos parlantes que están arriba! ¡No, no, no, tranquila! ¡Sí se nota que usted rompe todos los parlantes! ¡Evita! ¡Ven, mi amor, ven! ¡Sí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Se va de frente al escenario! ¡Evita! ¡Evita! ¡Cálmate! ¡Cálmate, mi reina! ¡La que tú sabes! ¡La mejor de todas! ¡Una como para que le interesen! ¡Métele! ¡Vamos a darle! ¡Con ustedes! ¡Evayón! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Toma! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Eso es! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Ay! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ven! ¡Ay, vengan! ¡Vamos! ¡Vamos! Ritmo colorizado Ritmo para vacilar ¡Sí, señor! ¡Ritmo colorizado! Ritmo para vacilar Ritmo colorizado ¡Con la mano para arriba que sueñe! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Ritmo colorizado! ¡Oh! ¡Ritmo para vacilar! ¡Oh! 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 ¡No, no! ¡Por favor! ¡En serio! ¡No! ¡Que lo mismo! ¡Se ruede! ¡Carro! 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 ¡ organize! ¡Wantame! ¡No, no! ¡Se y es la protección! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡No! ¡SÁCALA! ¡Estáme! ¡Ésme! Yo también me siento mal, pero ¿qué hago? Te lo ruego. Flaco, no grabe. Tranquila. Por favor. Tranquila, Chuli. Ya, ya pasó. Carlitos, soluciona este problema. Yo lo soluciono. Yo lo soluciono. Tranquila, tranquila. Yo también es claro. Te dije, te dije. Tranquila, tranquila. Mira, Carlitos. Chuli, yo creo que con esto lo solucionamos. Yo voy a hacer algo importante. Es hincha muerte de Fonsi, de Luis Fonsi. ¿Se acuerda que hizo un concierto hace poco? Claro. No se fue de viaje. No se fue de viaje. No se fue de viaje. Yo lo he retenido para ustedes. ¿Ah, sí? Por supuesto. Ya, tráeme urgente. Sí, sí, sí. Va a venir Luis Fonsi. Mejor cantante para usted. Señoras y señores, con ustedes. Nunca se fue a su país. Se quedó en el Perú. Luis Fonsi. ¡Bravo! Vamos a bailar despacito. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Caramelo de chocolate, emparearme así como un peorrono, me evite una enrolla y así. Sácalo, sácalo, sácalo. Se lo ruego. Por favor. Tranquilo, tranquilo. ¡Dame, Chuli! Por favor. No, 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 no. Amorita, señorita, ya está. Ya, ya. No, hay una cosa que... ¡Cállame! Hay una música que nadie se puede aguantar y nadie la puede soportar. ¡Cállame! Algo diferente, carrito. Diferente y para que se relajen. ¿Qué cosa? ¡Tuna! ¡La tuna! ¡Oh! ¡Una tuna! ¡Festejo! ¡Una tunita! ¡Brava! ¡Brava! ¡Cállame! 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 ¡Muchachos! No, no, no. Ya está, ya está. ¡Muchachos! ¡Vamos, la tuna! ¡Vamos, la tuna! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! Y no uno, ni dos, ni tres, ni diez. ¡Venga, no! ¡Muchachos! Vamos a detener con fuerza lo que ustedes ya saben. ¡Vamos, listos! ¡Venga, venga, venga! ¡Pedenga, pedenga, pedenga! ¡Está, back man! ¡Aquí está la tuna que con su alegría se muere las calles con una canción! Y con su cantera y con su alegría alega la vida de la población. Somos estudiantes, muchachos de honrar De buenas palabras y gran corazón Y son robadores Que llevan sus notas para la patata de nuestra región Para mí, lo más importante de mi vida Lo más importante es mi familia Y dice así Caramelo de chocolate No, no, no ¡Cállame! 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 ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Como siempre, papito, como siempre la rompemos. ¿Estamos listos? Quiero con mis galines, si no, no quiero nada. Vamos, vamos. Macho, vaca. Go, 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 ay. A mover, a mover, a mover. No me mueva tanto la cuna gay. Que se despierta el bebé. Que se despierta el bebé. Que se despierta el bebé. No me mueva tanto la cuna gay. Que se despierta el bebé. Que se despierta el bebé. Que se despierta el bebé. No me mueva tanto la cuna gay. Que se despierta el bebé. Que se despierta el bebé. Que se despierta el bebé. No me mueva tanto la cuna gay. Que se despierta el bebé. Que se despierta el bebé. Que se despierta el bebé. Caramelo de chocolate. El papá no me hace. Como un peor en la de vitrina. El rollo de ese. Pongo a hacer cariño de tu Instagram. Es que esto es mi rey. Es que esto eres tú. Mi bebito, mi blue. Caramelo de chocolate. El papá no me hace. Como un peor en la de vitrina. El rollo de medicina. Con el azúcar. Con el dulce.